Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús Hoy contemplaremos los misterios dolorosos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Viva la señal de nuestro en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hoy te digo otra acción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero Creador, Padre, Redentor mío Por ser tú quien eres, bondad infinita Y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón haberte ofendido También me pesa porque puedes castigarme con la pena del infierno Ayudado tu divina gracia Propongo firmemente, nunca más pecar Confesarme y cumplir la penitencia Que me sea impuesta para el perdón de mis pecados Amén Creo Creo en Dios Padre, Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió de los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre, Todopoderoso Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre nuestro que estás iniciado Santificado sea tu nombre Ven en nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como iniciado Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónanos tus ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos todo mal, Amén Dios te salve María Llena es de gracia el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de la vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena es de gracia el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de la vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena es de gracia el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de la vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, Amparo y Gran Señora Oh Jesús mío, perdónenos de pecados Líbranos de fuego en el frío Lleva lleno a todas las almas Especialmente lo más necesitado de tu misericordia, Amén Primer misterio doloroso La oración en el huerto Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdóname nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo lo mal, Amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria Padre a Dios, Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, Amparanos, Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Libra tu fuego del infierno Lleva así a todas las almas Especialmente la más necesidad de tu misericordia Amén Según el misterio doloroso La flagelación Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo Dándonos hoy nuestra pánica de día Perdóname nuestras ofensas Como también nosotros Pero damos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y dios nuestro amor, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida de la muerte, amparanos, Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a la más necesitada De tu misericordia, Amén Tercer misterio doloroso La coronación de espinas Padre nuestro que seas iniciado Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como iniciado Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal, Amén Dios te salve María Llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de bien entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos la Señora Oh Jesús mío, perdónenos los pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente de más necesidad de tu misericordia, Amén Cuarto misterio doloroso Jesús con la cruz acuestas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestra pánica de día Perdónenos las ofensas Como también nosotros pararemos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y dinos de todo el mal, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora en esta muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora en esta muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora en esta muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora en esta muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora en esta muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora en esta muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora en esta muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres 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 Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora en esta muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres 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 Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los hijos de los hijos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida de la muerte, en pano, Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu misericordia, amén Quinto misterio doloroso, la crucifixión Padre nuestro que estás enunciado Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer la tentación Y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto del vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto del vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto del vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto del vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto del vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto del vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto del vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto del vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto del vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto del vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos la Señora Oh Jesús mío, perdónanos de pecados Líbanos al fuego del infierno Llévese a todas las almas Especialmente todas las necesidades de tu misericordia, amén Salve Dios te salve A ti clamamos los desterrados, hijo de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando En este valle de lágrimas He amor, Señor, hogar nuestra Vuelve a nosotros, es de tus ojos misericordiosos Y después de tu destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa Oh dulce siempre, Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén Oremos Derogámonos con cera, Señor Dios nuestro Gózate continuos tu luz de alma y cuerpo Y por la gloriosa interacción De la benediturada siempre, Virgen María Vernos libres de la distancia de la vida presente Y disfrutad de las alegrías internas Por Cristo nuestro Señor, amén Salve Miguel de la Cáñez Defiéndonos en la batalla Sé nuestro amparo contra la profecía de ese chance del demonio Reblina a Dios, te pedimos suplicantes Y tú, Críncipe, la milicia celestial Con el poder que Dios te ha concedido Arróname a los infiernos, Satanás, Hijo de Más y Espíritu Mónimos, que vayan por el mundo para perecer de las almas, amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libre el señal de Dios nuestro En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Que Dios los bendiga, amén